Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna y Toluca volverán a enfrentarse en Liguilla. Santos Laguna se medirá al Toluca en los cuartos de final de la apertura 2022, luego de que los Diablos Rojos derrotaran ayer en el Nemesio 10-3 a 0 a Bravos de Juárez en la reclasificación. Toluca es el equipo al que más veces han enfrentado los guerreros en fases finales, siendo esta la novena ocasión en la que se verán las caras. Los albiverdes ganaron el primero y último enfrentamiento con los Diablos en fase final, pero Toluca se llevó la victoria en las otras seis ocasiones. Cabe destacar que siempre el juego de vuelta había sido en Toluca, contrario a lo que sucederá esta ocasión, ya que Santos terminó mejor colocado en la clasificación. En los otros duelos de cuartos de final, las Águilas del América se medirán con Puebla, Monterrey chocará con Cruz Azul y Pachuca se enfrentará a los Tigres de Miguel Herrera. Los días y horarios de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. Nuestros guerreros visitaran a los Diablos Rojos del Toluca el jueves 13 de octubre a las 19 con 6 minutos hora del centro de México en la cancha del estadio Nemesio 10. El juego de vuelta será en nuestra casa el domingo 16 de octubre a las 19 con 6 minutos tiempo del centro de México en el territorio Santos Modelo. Por otro lado, la reacción de Carlos Acevedo al ver que enfrentará a Toluca en cuartos de final. Toluca derrotó a Juárez en repechaje y se enfrentará a Santos Laguna en los cuartos de final, quienes quedaron en tercer lugar de la tabla general. Los de Torreón son uno de los equipos más sólidos de la temporada, pero a pesar de eso, los dirigidos por Ignacio Ambriz llegan en buen momento y quieren también avanzar a semifinales. Tras la noticia dada por TUDN de que Santos será rival de los Diablos, el guardameta lagunero Carlos Acevedo habría reaccionado de manera alegre al ver que le tocará enfrentarse a los Escarlatas. ¿Por qué Acevedo estaría alegre de enfrentarse a los Diablos? La razón por la que el portero de la comarca estaría feliz por enfrentar a los Escarlatas es porque ya eliminaron a Juárez y Alfredo Talavera, uno de los porteros con los que compite por ir a Qatar. Y si Santos logra sacar a los Diablos, dejará demostrado a Acevedo que es mejor que el portero de Bravos e irá ganando más confianza para mantener una esperanza de ir al Mundial de Qatar 2022. Para finalizar, si no sucede algo extraordinario, Santos Laguna contará con plantel completo para encarar los cuartos de final, ya que la situación de Mateus Doria, quien lleva un largo periodo de recuperación de una lesión, ha mejorado considerablemente y estos días que quedan para iniciar. La liguilla le ayudarán para tomar ritmo y estar en condiciones de jugar, si el técnico Eduardo Fentanes así lo decide. Otro que está listo para jugar es el ecuatoriano Ayrton Preciado, quien se la pasó todo el torneo en recuperación de una fuerte lesión y fue hasta hace poco que ya pudo sumarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, por lo que no habrá problema para que vea acción en la liguilla, igualmente si el estratega Eduardo Fentanes lo requiere. Un caso más es el de Juan Brunetta, quien no pudo jugar la última jornada en la que vencieron a Mazatlán, al parecer por una molestia muscular y prefirieron darle descanso. Sin embargo, estará bien para el partido de ida de los cuartos de final. En cuanto a suspendidos, Santos está limpio y por esa situación no sufrirá la baja de ningún elemento.